Una presunta venta de motocicleta terminó con la detención de cuatro personas sospechosas por los delitos de accionamiento de arma de fuego, portación ilícita de arma permitida y violación de domicilio. Esto sucedió el fin de semana en el sector de La Mona, en el Cantón de Golfito, luego de que la Fuerza Pública acudiera a una llamada hecha al sistema de emergencia 911, donde reportaban que varios sujetos ingresaron violentamente a una casa. De acuerdo con la víctima, los sujetos presuntamente ingresaron violentamente, dispararon dentro de la propiedad y se lo llevaron en el vehículo para entregarles una motocicleta a la cual subieron en la cajuela del carro y huyeron. Debido al hecho y gracias a la descripción de testigos sobre las características del carro, los oficiales lograron capturarlos en Río Claro también de Golfito. Se trata de cuatro personas, dos hermanos, un primo y también otro familiar. La Fuerza Pública reportó que ninguno tenía antecedentes policiales hasta hoy. Además, según los detenidos, el hecho sucedió porque le vendieron la motocicleta a su víctima, quien al parecer les engañó con un pago por medio de transferencia electrónica.